¡Oh, Rafa! ¡Somos tan pobres! Ojalá tuviéramos algo de dinero. Solo tenemos dos de carbón. Solo tenemos dos de carbón. Ojalá algún día tuviéramos más dinero. Pero por lo menos tenemos este lago donde podemos ir a nadar. ¡Venga, vamos! ¡Vamos a nadar al lago! ¡Uy, qué bien! ¡Qué pesquita está el agua, eh! ¿A que sí, Rafa? Sí, la verdad es que sí. ¡No! ¡Está pasando muy bien! ¡Rafa, Rafa! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡No! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡No, la cabaña se va a mojar, Rafa! ¡Vamos a hacer... ¡No, no puede ser! ¡Tengo mucho frío! ¡No! ¡Vamos a morir de hipotermia! La verdad que sí. Ojalá nuestros carbón... ¡La vida de pobres lamentable! Lo único que tenemos son carbón para alimentar al fuego. El fuego se está apagando, Rafa. ¿Qué fuego? ¿Dónde está? Allí está el fuego, se ha apagado. El fuego de la fogata. No, la verdad es que está todavía el fuego. Pero la verdad es que está todavía la llama encendida, no sé la verdad. Como nos apaga. Pero... 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 Yo qué sé, pero... Tenemos que hacer algo para no estar siempre en esta vida de pobres. Ya, vamos a ponernos estas armaduras de cuero que sirven para la lluvia. Bueno, no sirven para la lluvia, la verdad. No, la armadura de cuero ya no está. Contra Rafa. Bueno, sí estaremos más calentitos esta noche, ¿verdad? Pues sí Oye, Rafa, te he robado mis cosas Dame eso Ah, vale Muchas gracias, Rafa Por nada A ver, estaremos más calentitos esta noche, que sí No veas cómo llueve, ¿eh? Pues sí Bueno, aquí nos quedamos Toda la eternidad de la vida Espero que no haya gotera Verdad Ay, Rafa, esta vida es tan normal, ¿a que sí? Es la mejor vida de todas No necesitamos ni más dinero Ni menos dinero Es lo justo para poder vivir una vida mejor ¿A que sí? Claro Tenemos incluso mucha comida ¿A que sí? Tenemos comida, tenemos un montón de cosas Y este pedazo de casa que me he comprado A ver si, Rafa, que está súper guay ¿Te gusta? Sí Vamos a entrar, seguro que dentro hay muchas cosas Claro, con nuestro dinero Que nos lo hemos encontrado completamente en el suelo No, porque hemos trabajado, Rafa El dinero se consigue trabajando Bueno, claro, nos han contratado Estábamos desempleados Tenemos por aquí este cuarto para niñas Hay un cuarto para niñas Y el cuarto de niños Mira, aquí es donde dormimos nosotros, Rafa En el cuarto de niños Y yo me pido la literatura de arriba Voy a ver si hay otro cuarto Por si vienen los invitados ¿Qué es esto? Sí, es para jugar al P.E.K.K.K.A Y al Minecraft, por supuesto O a cualquier juego, ¿sabes? Verdad A cualquier juego Y bueno, esta casa está súper chula Que sí, Rafa Mira, por allí tenemos un poblado Enfrente Oh, pedazo de baile Rafa, se va hasta bailar Mira, vamos Mira, tengo aquí este teléfono Este teléfono que... What, Rafa ¿Cuánto dinero tienes? Tengo aquí este teléfono Que sirve para llamar a las personas Y todas esas cosas ¿Aquí sí, Rafa? Pues sí Pues la verdad está bastante guay esta vida Rafa Pues sí Vamos, vamos, vamos a... Podemos ir a comprar, ¿verdad? Claro, pero... Vamos a... Vamos a comprar Vamos a ir a comprar Vamos a ir a comprar a la villa Venga Rafa, 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 Rafa Hoy me he levantado con la idea De comprar McDonald's Sí, sí, sí Justamente el McDonald's Que está allí enfrente Rafa Vamos a llamar Al creador De... De... De Crafty McDonald's Que es el McDonald's De Minecraft Sí, pero es el creador De McDonald's En Minecraft Es Crafty... Crafty McDonald's Hola, sí Buenos días Hola Quiero... Quiero comprar McDonald's Pero señor ¿Usted cómo va a hacer eso? McDonald's no está en venta Pero señor A ver Le puedo dar 30 trillones de dólares Por el McDonald's What the fuck Voy a ser rico Por supuesto Vendido Vendido Vale, Rafa Ya no lo ha vendido Vamos a verlo Vamos a ver al McDonald's Vamos a verlo Vamos a verlo Rafa Pensar que todo esto es nuestro La cocina de McDonald's Y pensar que todo esto Va a ser para nosotros ¡Qué bien, Rafa! ¡Somos ricos! Vamos a crearnos un canal de YouTube Para ver cómo cocinamos ¡Somos ricos, Rafa! ¡Ricos! ¡Sí! Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Pégale un pedazo de like Y suscríbete al canal Para más videos de Minecraft ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!